...porque déjenme contarles que el día de ayer en redes sociales se realizó que una mujer iba a depositar su dinero al banco entrando como una entidad financiera totalmente normal y a la entrada del banco llegaron los delincuentes. Claro que sí, había retirado minutos antes, como tú decías, el dinero en una entidad bancaria como tú lo manifiestas en el centro de la ciudad de Guayaquil, en el centro. ¿Qué te parece? Imagínese, veamos el video por favor. Ahí está, lo tenemos en esta oportunidad y obviamente, obviamente, más a la izquierda dice, bueno, obviamente en el centro de la ciudad de Guayaquil para mí, mi querida Gabi y mi querido Isaacito, más los televidentes, a mí me parece que hay fuga de información. Correcto. A mí me parece, es criterio personal, a mí me parece que hay fuga de información, pero no puede ser que la señora vaya, la mujer llegue, vaya a retirar los 13 mil dólares. A depositar. A depositar. Ya lo tenían ahí entonces viendo y a lo que ya va a salir, ya estaban los delincuentes esperándola. Entonces se tomaron el tiempo, me imagino yo, para lo que le llaman los famosos zacapitas. También puede ser, la señora entra nuevamente a la institución, a la agencia bancaria, al banco, y adentro se le jala la cartera, se le lleva la cartera. Y ¿sabes qué? Lo ilógico de todo esto es que, según entendemos, había solamente un guardia de seguridad en la entidad bancaria, que obviamente al ver lo que estaba pasando, me imagino que el susto se quedó perplejo, pero ¿quién le devuelve? A ver, ahí me pregunta. ¿Quién le devuelve el dinero a la señora cuando no estaba ni adentro ni afuera? O sea, no es que ni lo sacó en el limbo. ¿Quién le devuelve los 13 mil dólares que me imagino yo con mucho ahorro lo tuvo que haber guardado para un día de trabajo, tal vez en la bahía, no sé? Acá está, es retiro, lo ha retirado. Por eso que yo digo que para mí fue información. Sí. Fue información, sacó los 13 lucas y antes que ya iba a salir, ya pone el pie afuera, quieto. Eso es lo que les iba a decir. La señora, minutos antes, había retirado el dinero y saliendo de la puerta, un pasito más adelante, le caen encima con arma de fuego. Según declaraciones de los funcionarios de esa entidad, decían que el guardia de seguridad vio esta situación, pero ante la... Se quedó perplejo. Ante ver al delincuente mejor armado que él, el único que dice, bueno, yo aquí no puedo hacer mucho porque si llego a meter, también atentan contra mi vida. Y el guardia de seguridad, que era uno solo, no pudo hacer absolutamente nada. Se dice, se dice efectivamente que sí, hay una fuga de información. Según los funcionarios de esa entidad, dicen que alguien estaría allí dando la información de las personas, de los usuarios, podría, de los usuarios que van a retirar o hacer algún, el uso de la identidad. El guardia de seguridad solamente tenía un tolete. Ahora, esta es mi pregunta. No pueden usar nada. ¿Por qué los guardias de seguridad, que tendrían que estar mejor preparados que los delincuentes, solamente andan con un tolete? ¿Acaso que con el tolete te van a decir, por favor, puedes parar y robar y te voy a dar con el tolete? Discúlpame, por favor. Tenga, 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 tenga. Téngase la fila. ¿Qué cosa estamos hablando acá? Ah, pero si el guardia de seguridad, si el guardia de seguridad llega a realizar su labor con un arma de fuego, entonces el guardia de seguridad va preso. El policía va preso, porque está atentando contra los derechos del delincuente. No, pero ahí las investigaciones seguramente van a recaer en todos los que estaban ahí, especialmente. En las cámaras, circuito cerrado. Exacto. Pero mira, la señora en su desesperación, porque la vemos obviamente desesperada. Ella entra, sale, no sabe qué hacer, en ese momento llora. Porque es obvio, si tú vas a depositar tu dinero, lo que menos espera es que alguien te robe, pues. Ojo, esto también, declaraciones según de los funcionarios de esta entidad. A la señora también, minutos antes, le habían dicho, ¿usted necesita resguardo? Ah, de verdad, de verdad. ¿Usted necesita resguardo? No necesito. Y la señora dijo, no, no necesito resguardo. No, no. O sea, esto hay que también tener hasta cierto grado de culpabilidad también de la persona. Claro. Que le dicen, por favor, ¿necesita ayuda? Dice, no. Yo saco 50 dólares y me están temblando las piernas en el cajero, pues, hermano. Es verdad. Peor, peor, 13 mil dólares. Digo. 13, amigo, son 13 mil, pues. 13 mil dólares, hermano. El ahorro de ella, imagínate.